Aunque dejes de quererme Voy a intentarlo, solo dame un minuto Deja explicarte, sé que tú me dejarás Sé que no regresarás, dame una oportunidad Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás encontrarán Si tú te vas, la luna y las estrellas se apagarán Si tú te vas, tu piel y mi amor se marcharán Aunque dejes de quererme, voy a intentarlo Solo dame un minuto, dejes explicarte Sé que tú me dejarás, sé que no regresarás Dame una oportunidad Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás encontrarán Si tú te vas, la luna y las estrellas se apagarán Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás encontrarán Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás encontrarán Si tú te vas, la luna y las estrellas se apagarán Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás encontrarán Si tú te vas, se marchará Si tú te vas Si tú te vas